Saturno, la Tierra, Neptuno siguen en Pisces. Saturno lo frena uno, sean más pacientes. La Tierra lo pone más concreto, sea menos impulsivo. La Luna rige las emociones, Neptuno rige las emociones, o sea, sean menos pasionales. Canalicen su energía sexual, mental, usen bien su astucia y la observación. Y estén muy atentos, pues ustedes o alguien muy cercano, que inclusive puede ser un hermano o una hermana de ustedes, pueden sufrir algún accidente o una operación quirúrgica por cometer errores o por imprudencia o por descuido. Y también es una muy buena época, ya que la Tierra está ahí para hacer ejercicios físicos y cuidarse del tráfico física y mental y emocionalmente, pues pueden sufrir agresiones por parte de otros, ya desde en forma directa o por sus escritos o por demandas legales.